Va a arrancar ya este duelazo desde el Estadio Solidaridad y arranca ya la primera mitad este hermoso deporte entre ambos equipos norteños Nos acompaña un partidazo ahora, cuidado por acá el disparo fuerte Va a buscar como marcar el primero y ahí intentaba el capitán Jorge González que pegaba por el travesaño y nuevamente ahí Mario Castro Es un partido de ida y vuelta, nadie para nadie y ahí veíamos el zapatazo ¡Y ahí está! Y posición adelantada, es clarísima Ahí está el centro ¡El cabezazo es bueno! ¡Gol! 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 Jorge González ahora es Marito, Marito, le pegó Marito el disparo Otra vez interceptado ¡Y por acá la oportunidad! ¡Sí señor! ¡Under Lira! ¡Gol! ¡Llegó el segundo para el Tren del Norte! ¡Qué golazo! Arranca la segunda parte señoras y señores ¡Ahí está el capi! ¡Jorge González se metió González! ¡Le va a pegar! ¡Joxan Gámez! ¡Cuidado! ¡Le quedó el balón! ¡La oportunidad! ¡El guardameta que la suelta! ¡Ahí está! ¡Lo mandó! ¡El puro tiro! ¡Atentos! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Es bueno! ¡Viene con toda velocidad! ¡Sí señor! ¡Se lo llevó a toditos! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Jader! ¡Caracas! ¡Fuera a marcar el tercero para el Tren del Norte! ¡Trens a cero! ¡Qué golazo José! Y así es, finaliza el partido Con victoria del marcador ¡Trens gol! ¡Sí! ¡El Revino those milotes! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡No después! ¡iya sea!